A pie, a pie, a pie. A pie, a pie. A pie. Sí, a la pie y con el otro ya. Que atrás lo hacen los esfuerzos. Ah, claro que sí. Gracias. Ahora, cuando uno se muda de casa, ¿y cómo llevarse la mezuzah o no? Yo creo que sí. Sí, claro. Yo creo que sí. Depende, depende. Hay diferentes opiniones ya. ¿Cómo se dice? Ah, sí, sí. Eso tienes que decir. Entonces, repite conmigo porque esto está en medio raro. Baruchat Adonai. Baruchat Adonai. El Ejeno Meleja Oland. Asher Kinshano Benizbotaf. Asher Kinshano Benizbotaf. Betsivano. Lik Boa. Mesuzah.